Un sentimiento de mucha alegría, soy muy feliz porque hemos podido ganar, el equipo ya había tenido una victoria y hemos hecho un invierno bueno, así que los resultados han venido saliendo, nos ha donado la confianza y el trabajo está bien hecho, así que estamos hoy muy felices. El equipo ha trabajado muy bien todo el día y toda la carrera, así que en la subida esperamos poder tomar la distancia que habíamos previsto para poder hacer una aceleración, comenzar a intentar hacer el primer ataque para ver la selección y poder intentar ganar la etapa. Vamos a seguir trabajando, sabemos que hay gente fuerte, el próximo objetivo es Paris Nice, donde tenemos que centrarnos bien.